El flamenco es una vistosa ave colonial que puede ser observada en grandes bandadas en las lagunas costeras y salinas al norte de Venezuela. El grupo tiene muchos vigías y al menor signo de peligro, lanzan su alerta. Estas aves se distribuyen generalmente entre Venezuela y la isla de Bonaire, donde mayoritariamente anidan a comienzos de año. Se les ha visto alimentarse de pequeños peces, aunque su principal fuente de alimento son larvas de insectos acuáticos y diminutos moluscos que viven en zonas de altísima salinidad. Con su boca sumergida en el agua, moviendo su lengua como si fuera una bomba, arrastran grandes cantidades de líquido, el cual es filtrado por unos órganos especiales que retienen las partículas nutritivas. Los juveniles son grises y también se mantienen agrupados hasta alcanzar la madurez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!